Buen día a todas y a todos. Levantamos entonces el cuarto intermedio que pusimos ayer en la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados. Estamos tratando el proyecto de ley que tiene que ver con una ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 en el sentido de habilitarle al Ministerio de Salud de la Nación, al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación de algunas necesidades que se nos planteó, necesitaban para que estos contratos se puedan llevar adelante y podamos, ojalá, si la vacuna termina siendo útil y segura y disponible, poder acceder a ella en el tiempo más corto posible. Quiero primero agradecer a cada uno de los diputados de la Comisión, de todos los bloques, la figura de la vicepresidenta Carmen Polledo, Cecilia Moró, su equipo, Paola Besbecián, Bali Buca, Nahul, etcétera, que han enriquecido la propuesta inicial y que realmente se ha transformado en un proyecto, entiendo yo, muy superador al que teníamos ayer. Quiero también agradecer, hoy de vuelta, al Ministerio de Salud de la Nación, que también, con sus comentarios y con su aprobación de muchas de las ideas que surgieron de la Cámara, han generado este nuevo proyecto que todos tienen ya en su WhatsApp. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, para que ustedes, si quieren seguirlo en el WhatsApp, lo puedan seguir, cómo quedó. Quizá voy a ir diciendo de dónde salieron algunos de los aportes, y todos quizá en algunos me equivoquen, en el sentido de que a veces el mismo aporte ha sido producido por dos diputados o por tres, entonces nadie que se sienta ofendido por esto. Me parece que es una construcción colectiva, y me parece que es importante que estemos todos de acuerdo en lo que tenemos. Después voy a abrir la palabra para que, obviamente, tengamos la palabra y podamos seguir trabajando. La Cámara de Diputados de la Nación sanciona con fuerza de ley artículo primero, declaranse de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, en el marco de la emergencia sanitaria establecida por la ley 27.541, y ampliada por el Decreto 260-20, submodificatorio y normativa complementaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud con relación a la mencionada enfermedad. Artículo segundo. Facultase al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, a incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, conforme al procedimiento especial regulado por el artículo 2, inciso VI del Decreto 260-20, submodificatorio y la decisión administrativa número 1721-20, cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieran producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición. En ningún caso, la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o derivan de la aplicación de estos contratos. Acá ven pluma de la diputada Najul. Artículo 3º. La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana de conformidad con lo establecido en el artículo 2º no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación. A. Cualquier bien reservo cuenta del Banco Central de la República Argentina. B. Cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina, incluyendo los comprendidos en los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación. C. Cualquier bien perteneciente al dominio privado del Estado de acuerdo al artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación. Eso tiene pluma de nuestro presidente Cecilia Moró. Me parece muy interesante. Este es un tema que en general no se ponía en estos formatos de cláusula e incluye, por ejemplo, cosas que normalmente no estaban incluidas como lagos, minas, recursos petroleros, etc., que de esta manera quedan incluidos, o sea, fuera de la posibilidad de ser embargados o tomados. Me parece que inclusive en esto vamos a asentar un precedente que por ahí se usa también en otras posiciones similares. D. Cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio argentino que preste un servicio público esencial. E. Cualquier bien, sea en forma de efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros, cualquier otro medio de pago de la República Argentina, sus agencias gubernamentales y otras entidades gubernamentales relacionadas con la ejecución del presupuesto dentro del alcance de los artículos 165 a 170 de la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto, texto ordenado del 2014. F. Cualquier bien alcanzado por los privilegios e inmunidades de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, incluyendo, pero no limitándose, a bienes, establecimientos y cuentas de las misiones argentinas. G. Cualquier bien utilizado por una misión diplomática, gubernamental o consular de la República Argentina. H. Impuestos y o regalías adeudadas a la República Argentina y los derechos de esta para recaudar impuestos y o regalías. I. Cualquier bien de carácter militar o bajo el control de una autoridad militar, agencia de defensa de la República Argentina. J. Cualquier bien que forme parte de la herencia cultural de la República Argentina. Y K. Los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicada. I. Artículo 4. I. Artículo 5. 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 I. Artículo 6. I. Artículo 5. I. Artículo 6. o con destino exclusivo al Ministerio de Salud que tengan como objeto asegurar las coberturas de vacunas para generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. Artículo séptimo. Las exenciones establecidas en el artículo sexto se aplicarán a las importaciones de las mercaderías allí mencionadas para uso exclusivo del Ministerio de Salud a partir de la publicación en el boletín oficial de esta ley. Hay detalles ahí también de mejoras, de apoyedos que quiero destacar. Artículo octavo. Los contratos celebrados en virtud de la presente ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto. Acá hay un cambio de lo que ustedes tienen ahí. Tercer párrafo, ya lo tiene Diana corregido porque hay un párrafo más en el artículo cuatro entonces quedó tercer párrafo de la presente ley. Artículo noveno. Los contratos celebrados en virtud de la presente ley deberán ser remitidos a las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de la Comisión de Salud del Honorable Senado de la Nación con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto segundo párrafo de la presente ley. Esto es pluma del coprovinciano José Cano que nos ha puesto a las autoridades de las dos comisiones de salud del Congreso también en vista de los contratos para que las comisiones puedan tener información en tiempo y forma. Artículo décimo. Las facultades y autorizaciones establecidas en la presente ley tendrán vigencia mientras dure la emergencia sanitaria declarada por la ley 27.541 y ampliada por el decreto 260 barra 20 o aquella normativa que la prorrogue. O sea, se limitan las autoridades. Esto es un tema también pedido por Polledo, Tonelli y también con algo de pluma de Najud, etc. Artículo 11. La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en la Argentina Oficial de la República Argentina. Artículo 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Bien. Eso así quedó. Bueno, entonces yo le daría primero la palabra a la vicepresidenta Carmen Polledo para que escuchemos. Y desde ya agradecido a todos. Pablo, perdón. Pablo. Tiene seguido la interrupción Carmen Polledo. Sí, diputado Cortano. ¿Quieres leer la incorporación que pedimos vinculada al rol de las autoridades de la Comisión de Estado del Senado y de la Cámara de Diputados? ¿Cómo quedaría? Sí, sí. Ahí la tenés vos, pero te la leo. Dice, los contratos celebrados en virtud de la presente ley deberán ser remitidos a las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de la Comisión de Salud del Honorable Senado de la Nación con los recaudos correspondientes a los fines de respetar la cláusula de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo 4º, segundo párrafo de la presente ley. Entiendo que es, de vuelta ahí, tercer párrafo. Diana, tercer párrafo. Perdón. Gracias. No, nada. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias Pablo. Buen día a todos. Buen día a todas. La verdad que estamos conformes. Creemos que el trabajo hecho ayer con el funcionario ha sido muy importante. Yo quiero agradecer muchísimo la predisposición tuya, Pablo, para escuchar nuestras propuestas. Quiero agradecer a José Cano, a Claudia Najul, a Graciela Ocaña y sobre todo también a Pablo Tonelli que no participa de esta comisión y que sin embargo le ha puesto muchísimo trabajo y pensamiento para tratar de ayudarnos a tener una mejor redacción. Esto es un tema muy grande, es un tema muy importante para nuestro país y para nuestros ciudadanos. Así que para nosotros era realmente importante darle el tiempo, sobre todo de lectura y de pensamiento para poder llegar a un texto que nos conforme a todos. Así que para nosotros ha sido un trabajo excelente. Hemos sido en estos contextos las últimas 24 horas mucho, pero creo que el resultado es bueno. Y nada, felicitarlo, presidente. Usted ha tenido un rol muy activo, sobre todo en su flexibilidad, para aceptar nuestras propuestas. Y otra vez a todos los compañeros y compañeras del interbloque que han puesto todo de sí para llegar a esta instancia. Y al resto también muchísimas gracias por la comprensión en términos, como decíamos ayer, este es un proyecto grande que nos ofendió en 24 horas, así que entiendan que para nosotros es una preocupación enorme trabajar el texto y llegar a un buen puesto. Gracias. Gracias, Carmen. Tiene la palabra Cecilia Moró. Gracias, presidente. Massa era jefe de gabinete y ella era ministra de Salud. Otra cosa, presidente. Perdón. Sí, ahora termino y... En el artículo 6, que genera la factura, digamos, ¿por qué? Yo entiendo que algunas vacunas vienen con descartables, pero no todas. Digo, ¿por qué ponerlo de descartables? ¿Me explico? Cuando en la Argentina hay producción nacional de este tipo de insumos. Mirá, lo que entiendo yo es que hay, si es bien, es verdad que algunas vacunas vienen prellenadas con el descartable incluido y entonces eso no es problema, es muy probable que para la pandemia, por razones de logísticas, tengamos frasco multidosis de vacuna. O sea, que en un frasquito vengan dosis para 10 personas y vos necesites un descartable particular. Como la cantidad es muy específica de lo que se tiene que hacer, hay muchos laboratorios que exigen que sea el descartable que ellos proponen. Entonces, lo ponemos dual para no tener inconvenientes en esos casos que eso sea necesario. Pero es por eso. Es verdad que en la Argentina, por ejemplo, qué sé yo, jeringa de tuberculina vos podés usar. Pero a veces son jeringas particulares y me parece que conviene dejárselo así al Ministerio y que ellos después decidan qué es lo que más les conviene. Ellos podrán decidir en los contratos. Lo que nosotros estamos es habilitando a que si esos necesitaran, a veces forma una parte importante el costo de la compra, pudieran importarlo sin impuestos. Es por eso. Muy bien, gracias. Entiendo que Graciela Ocaña, que ha sido mencionada, quiere aclarar algo. ¿Crees, Graciela, en este tema o si no, pasamos? Mirá, solamente que es una decisión administrativa. Entonces, supongo que la diputada Moroce debe saber la diferencia entre una decisión administrativa y un decreto. Y la decisión administrativa tiene que ver con un concurso que se hizo donde participaron más de ocho laboratorios. Y se insisto, si se adquiere detalles, yo ya los tengo todos y se los voy a pasar a todos al chat para que lo tenga, para que vean las fechas, los laboratorios. Y que nosotros hemos hecho siempre todo con transparencia y no sé lo que quiere insinuar la diputada Moroce. No puedo preguntar al presidente de la Cámara, Sergio Massa, porque justamente él me acompañó en esa firma porque fue en un proceso transparente y se hizo así. Muchas gracias. A ver, aquí el presidente ha decidido que no. No quiero herir sus actividades, diputada. La verdad lo que quise explicar es que en una emergencia no fue para inculparla de nada, ni mucho menos, sino para poner ejemplos de cómo se había actuado. Le pido perdón si se sintió afectada en su honor, ¿no? No fue mi intención. No, no, para nada. Tiene la palabra la diputada Claudia Inés Najul. Gracias, Pablo. Bueno, buen día a todas, a todos. La verdad que también sumarme a... Perdón, Claudia, si me dejas un minuto para una interrupción. Autorizo la interrupción. Muchas gracias, presidente. Simplemente porque quiero que, digamos, yo trato a todo el mundo con todo el respeto y quiero que con ese mismo respeto se me trate a mí. Es simplemente eso. Y si la diputada Moro tiene alguna duda, me puede llamar. Pero igual voy a dejar claro en el chat de diputados para que quede en claro cómo fue ese procedimiento que no sé qué quiere sugerir la diputada. Gracias, diputada. Sigue con la palabra la diputada Najul. Gracias, presidente. Realmente, de nuevo, me parece que hemos trabajado entre todos buscando una respuesta súper rápida. Nosotros nos enteramos ayer del proyecto. O sea, que la agilidad la hemos tenido, la buena voluntad. En un proyecto que viene nada más y nada menos que con cláusulas donde, bueno, cedemos en favor de tribunales arbitrales extranjeros, donde renunciamos a oponernos defensa de inmunidad soberana. No son temas habituales en la compra de insumos. Entonces, hemos actuado desde el interbloque y agradezco también la participación de todos los miembros de mi bloque, la Unión Cívica Radical, en buscar la mejor forma, la mejor redacción, porque entendemos que en el mundo el mercado de las vacunas tiene estas condiciones. Y como nosotros no nos podemos salir del mundo, sino que justamente para que las vacunas lleguen en tiempo y forma, al entender cómo se están manejando, es que hemos ido buscando la mejor forma de tener estas herramientas para darle al Poder Ejecutivo para cuando estén disponibles las vacunas las tengamos de la mejor manera. Así que, bueno, agradecer al bloque, agradecerle a usted, presidente, también la apertura a aceptar todas nuestras sugerencias. Creo que es la manera de trabajar. Ojalá esto se nos diera en muchos ámbitos. Entender qué es lo que está pasando y buscar los acuerdos. Esa es la forma. Muchas gracias, Pablo. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada vicepresidenta Paola Besbesian. Gracias, presidente. La verdad que le pedí la palabra porque quería remarcar varias cuestiones que a veces la dejamos pasar pero que son importantes. Primero, rescatar el gran esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno nacional y sobre todo el Ministerio de Salud. Claramente, ayer, el subsecretario de Administración del Ministerio de Salud ha dado detalles y la predisposición que tuvo para poder contestar todas las preguntas. Me parece que es importante remarcarlo como también el esfuerzo que está haciendo cada uno de los gobiernos provinciales para poder transitar de la mejor manera esta situación de pandemia. La situación de pandemia que nos pone incertidumbre a todos. Y esta incertidumbre nos obliga a poder darles herramientas al Ministerio de Salud para poder conseguir algo que es fundamental que es la reserva de todas aquellas vacunas que nos permitan darle respuesta a nuestro pueblo y a nuestra gente. Claramente, en esto, quiero destacar algo que dijo nuestro presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él dijo, primero remarcando este espíritu solidario y sobre todo que la vacuna que se produzca para prevenir la enfermedad tiene que ser un bien público, global, accesible a todas las naciones de una manera equitativa. Me parece que para eso nos estamos preparando y poner relieve y claramente el objeto común y el objetivo común de poder conseguir este acuerdo no es nada más y nada menos que el cuidado de nuestra gente y de nuestro pueblo argentino. y también me parece que es importante remarcar que acá interviene la Auditoría General de la Nación. No solamente van a estar las instancias legislativas sino que la Auditoría General de la Nación va a estar presente y va a poder supervisar, monitorear todo lo que se genere y todo lo que haga con respecto a los contratos del Ministerio de Salud de la Nación. Por lo cual a usted y a todo el equipo el esfuerzo y la dedicación porque un tema tan importante no podía salir sin un acuerdo total de cada una de las fuerzas políticas. Muchas gracias. Gracias, Paola. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Julio Ferreira. No sé si me escucha. Sí, ahora te escuchamos perfecto. Colegas diputadas y diputados, buenos días. Tenía varias inquietudes que ya con el trabajo de ustedes están satisfechas, digamos, así que solamente querría decir que reflexionemos sobre la necesidad imperiosa de que tratemos de buscar acuerdos evitando las controversias que le hacen daño a todos. Va siendo ahora que hagamos el esfuerzo para que prescindiendo de nuestra posición política trabajemos en conjunto para buscar lo mejor para el país que está atravesando un momento extremadamente difícil. No podemos en momentos como estos estar chicaneándonos unos a otros para sacar alguna ventaja. Acá, por ejemplo, han trabajado, han consensuado con con la gente de la oposición y sacamos una ley que para el país es imprescindible. Pero bienvenida, bienvenido el cuarto intermedio que permitió conciliar posiciones y que no dudo que por esa actitud del señor presidente y la predisposición de los diputados y diputadas, esta ley va a salir aprobada por el consenso general. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña. Gracias, presidente. Bueno, agradecerle el trabajo que se hizo porque me parece que mejoró sustancialmente el proyecto y yo quisiera insistir si, por supuesto, bajo las cláusulas de confidencialidad se puede incluir al Comité de Bioética del COVID que justamente está establecido por una resolución del Ministerio de Salud. Me parece que sería importante que su opinión fuera escuchada así también como la Comisión de Inmunizaciones. Le pido si se puede incluir en el proyecto o por lo menos sugerir al Ministerio. Gracias. Sí, si me permiten explico. Nosotros, ustedes saben que el Consejo Nacional de Inmunizaciones nosotros en este momento pensamos en incluirlo. ¿Qué le pasó? ¿Me escuchan o no? Sí, perdón. Pensábamos incluirlo pero como la opinión del Consejo Nacional de Inmunizaciones siempre es escuchada por el Ministerio pero por decreto no es vinculante nos daba miedo ponerla vinculante en la ley porque modificaríamos la esencia de un Consejo asesor no vinculante así está creado en un Consejo si bien generalmente es aceptada entonces ahí tuvimos algún problema no desde el Ministerio sino nosotros desde la sensación pero sí tenemos las actas que de CONAIM que van a formar parte de esto seguro y en lo de ética ayer hablé con el Ministro Ginés él me dice que el Comité de Bioética sobre todo se creó con una idea de los problemas éticos que genera a veces la atención de tantos pacientes muchas veces en terapia intensiva que a veces pueden faltar camas cuáles son las decisiones bioéticas que se toman al respecto en ese sentido el Comité de Bioética tiene una mirada bioeticista que va por esa línea no tanto en este sentido que entiendo Graciela lo propone con el objetivo de evaluar me imagino las vacunas o la contratación de todas maneras lo vamos a intentar ver como si podemos verlo de alguna manera gracias Graciela tiene la palabra la diputada Beatriz Ávila Buenos días a todos presidentes que se hayan aceptado los diputados de esta comisión esto habla de que es importante en el momento que estamos viviendo trabajar con leyes de consenso creo que ha sido un trabajo intenso que estamos poniendo sobre la agenda a lo que la gente está pidiendo que tiene tanta preocupación en materia sanitaria sobre todo con esta pandemia mundial así que bueno celebro que hayamos llegado un acuerdo me parece yo te estoy escuchando mal Betty no sé si me parece que tenés un problema con el sonido Betty ¿me escuchás? quizás se apague la cámara está apagada la cámara creo yo Beatriz no sé si sabe que no la escuchamos Beatriz ¿me estás escuchando? ¿me escuchás? escucho perfecto presidente ah bueno nosotros no te escuchamos nada sin poder repetir lo que dijiste porque no te pudimos escuchar bueno ahí 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 va ahí sí ahí celebro celebro que hayamos llegado a este acuerdo a este considerado sí ayer distintos diputados no sé si me escucha ahí presidente ¿se escucha? se te corta mucho ahí sí ahí te veo y te escucho pero apaga la cámara ahí a ver habla ahora ahora sí ya apagué la cámara era para decir que hayamos llegado un consenso que hayamos puesto sobre la agenda este tema tan importante que está pidiendo todos los argentinos que nos aboquemos al tema de la pandemia y como la diputada también iba a sugerir que se incorpore en el artículo 9 el comité de ética pero creo que con la modificación ahora no te escucho de vuelta Beatriz ¿querés ir a algún lugar con mejor señal y te doy la palabra en un ratito cuando tengas mejor conexión ¿te parece? porque me interesa la opinión pero no no te podemos escuchar voy a darle entonces la par seguimos y después si Beatriz se vuelve a conectar intentamos seguir le doy la palabra al diputado Gonzalo del Cerro buen día señor presidente muchas gracias buen día a los señores diputados bueno como todos los demás celebro el acuerdo y la voluntad expresa por parte de usted y del grupo de la mayoría a darnos un cuarto intermedio y permitirnos elaborar más consensudamente este proyecto de ley lógicamente que agradezco también al ejecutivo la calidad del interlocutor que ayer recibimos pero también quiero aprovechar la oportunidad para hacer conocer que con respecto del discurso del interlocutor se manifestaba que era un tema profundamente discutido y ya con respuestas dadas a otros interlocutores en relación a las cláusulas y a las condiciones de los acuerdos y nosotros nos enteramos a último minuto y en el último segundo de manera tal de que dejaría en boca suya la posibilidad de que en la marcha de estos acuerdos si se van desarrollando algunos aspectos importantes que se han puesto de manifiesto acá la comisión pueda anticipadamente tener algunas reuniones informativas para poder aportar o para poder aprobar y acompañar al gobierno nacional en esta cuestión tan importante para todos los argentinos pero sin las presiones o las dudas que algunas veces el corto tiempo nos sometió así que le reitero las felicitaciones pero también sería importante que hagamos conocer esta posibilidad de poder reflexionar con más amplitud y poder acompañar con más amplitud al gobierno nacional si es necesario en esta situación gracias presidente muchas gracias diputado no tengo nadie más en la lista de oradores si nadie más va a hacer uso de la palabra voy a proponer un cambio en el artículo en el segundo párrafo a propuesta de la diputada Ocaña en donde dice las vacunas perdón del artículo cuarto en donde dice escuchá Diana las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 objetos de esta ley deberán ser previamente registradas por la administración nacional de medicamentos alimentos y tecnología médica y analizadas por la comisión nacional de inmunizaciones con ahí en ese caso incluimos a la CONAIM que nos da esa mirada externa y no la hacemos en la ley vinculante cuando no lo es en su formación si ustedes están de acuerdo con esta última incorporación entonces yo les pediría a Diana que pase a votación el dictamen y desde ya agradecerles realmente a todos sepan que esto hubiera sido imposible sin el esfuerzo de cada uno de ustedes así que lo reconozco enormemente como seguramente lo reconocen todos los argentinos y argentinas así que Diana bien voy a pasar a preguntarle si acompañan el dictamen diputado Schertin acompaño el dictamen diputada Polledo acompaño el dictamen diputada Besbesian acompaño el dictamen diputado Buca acompaño el dictamen diputada Montoto acompaño el dictamen diputado Manzi diputada Najul acompaño el dictamen diputada Neder acompaño el dictamen diputado Alderete acompaño el dictamen diputada Azcárate acompaño el dictamen diputada Ávila acompaño el dictamen diputado Berizzo acompaño el dictamen diputada Brauer acompaño el dictamen diputado Cano acompaño el dictamen diputada diputada Carrizo María Soledad acompaño el dictamen diputada Carrizo Mabel acompaño el dictamen diputada diputado del Cerro acompaño el dictamen diputada elzucaría diputada elzucaría no se escucha diputado Fagioli acompaño el dictamen diputado Ferreira de acuerdo con el dictamen diputada Galear acompaño el dictamen y quiero dejar sentado que por un problema con el toque no puedo suscribir con la firma digital pero ratifico y acompaño el dictamen bien Diana está Camila Crescín Bení para votar ah bien diputada Crescín Bení acompaño el dictamen gracias Diana gracias Cano perdón perdón Pablo tengo un mensaje de la diputada Azucaría ¿sí me puede decir algo? sí tengo un mensaje tengo un mensaje de la diputada Azucaría que está con graves problemas de conexión hola no hay más ahí está hola ahí está ¿cómo están? buen día perdón sí tenemos no tenemos luz en este momento en el edificio así que bajé estoy al aire libre y con el celular estoy dando la votación así que agradezco la comprensión y acompaño el dictamen gracias esta diputada está anotada diputada la preable acompaño el dictamen diputada López acompaño el dictamen diputada López Bernardo buen día secretaria acompaño el dictamen diputada Macha acompaño el dictamen diputada Martínez Villada diputada Martínez Villada estoy acá acompaño el dictamen diputada correcto diputada Martínez María Rosa diputada Moró acompaño el dictamen diputada Ocaña diputada Ocaña acompaño el dictamen diputada Resinovsky acompaño el dictamen diputado Salvador acompaño el dictamen diputada Escaglia acompaño el dictamen diputada Swind diputada Swind diputada 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 expósito acompaño el dictamen reitero diputada Swind no bueno no se escucha bueno diputados estarían todos faltaría la diputada Swind que lo puede firmar con firma digital parece que el grito era de ella ¿no? sí pero no se escucha parece que era un grito pero no se escucha bueno entonces por unanimidad al parecer queda el dictamen firmado vamos a intentar que esté en la próxima sesión la urgencia que nos impuso a nosotros el poder ejecutivo también que sea esa urgencia la que le pongamos nosotros ahora a la autoridad de la cámara para que esto esté para la votación muchas gracias les pediría a todos que estén hablando en sus bloques porque así como ustedes y todos hemos tenido que aprender tanto de esto en estos últimos en estos últimos dos días es muy importante instruir a todos o contarle a todos nuestros diputados y diputadas para que vayamos con un conocimiento acabado de un tema tan complejo a la sesión también tengo entendido que está todo bien para que podamos poner en agenda la ley de fonobiología que salió también con unanimidad así que vamos a tener dos temas nuestros en la próxima sesión así que me parece que son temas buenos para la Argentina de acuerdo y todo y que podemos dar esa imagen Claudia Narruz nos quiere decir algo y después José Cano Claudia Sí, gracias Pablo pedirte en este mismo sentido si podemos tratar y apurar la ley del último adiós hay mucha gente que está muriendo en soledad y la verdad que es un tema que algunas provincias han avanzado pero es un derecho que lo debemos garantizar a todos a todos en la Argentina así que por favor con la misma urgencia que hemos tratado esto la gente muere sola y quedan a los familiares que quedan les queda una angustia les resulta mucho más difícil sobrellevar el duelo bueno hay que generar protocolos para que ese derecho se respete gracias Pablo Sí, entiendo que están asesores si asesores ha llegado ya a una conclusión o si no llegan tienen prioridad número uno para ese tema y lo traen a la próxima reunión eso está así Sí, José Cano por favor presidente si podemos colocarlo en la próxima reunión porque así como nosotros hemos trabajado con urgencia por esta situación le pedimos también porque es un proyecto que varios diputados y diputadas tenemos presentados y queríamos ver si podemos tratar de todos los bloques políticos se me ha comunicado desde la vicepresidencia primera de la urgencia del tema cosa que comparto y lo vamos a tratar en la próxima reunión José Cano Sí, Pablo no en virtud de lo que había planteado ayer he estado indagando hay varias prepagas que están incorporando en su PMO digamos en las prestaciones vinculadas al COVID en virtud de la resolución de la SUFER es bastante discrecional así que bueno ver la posibilidad de poder tratar el proyecto que hice referencia ayer y había entendido ayer cuando arrancaste la reunión que íbamos a poner a consideración de la comisión un proyecto de resolución o de declaración que habías planteado vos Sí yo lo puse al texto en el chat era simplemente de importancia de todas las investigaciones diagnósticas entiendo que lo estaba para presentar para que todos podamos sumarnos en la firma cuando tenga el número presentado no sé bien cómo se hace les paso por el chat para que todos acompañen eso igual está derecho por sin necesidad de la sesión digamos o sea va por la 140 no sé cómo Carmen Carmen Sí un último pedido Pablo no pasa la presentación de algo que realmente nos interesó mucho la he pedido seguro así que me la tiene que mandar se las estoy mandando gracias gracias a todos gracias a todos que el presidente alguien quiere decirme algo Gonzalo del Cerro con respecto al proyecto del último adiós creo que esto también es una cuestión que afecta a toda la población no solamente a aquellos que están en situación de muerte sino que también acompaña a todos aquellos que tienen COVID levemente y que pueden resultar gravemente después y ya encontrarse previamente y provocar un estado de estrés previo que no es nada favorable a la evolución de la enfermedad y escuchando también al personal de salud que muchas veces tiene que cumplir funciones doblemente funciones técnicas y funciones espirituales acompañarme en momentos un digamos que acompaña prácticamente a todo el equipo de salud y acompaña a todos aquellos que tienen la potencialidad de ser enfermos así que creo que tiene una urgencia importante gracias bueno muchas gracias a todos por favor no se olviden de firmar en el BPN en el sistema de firma digital y nos estamos viendo sí perdón Pablo Diana Diana que recuerde poner una hora no sé si quiere hasta mañana al mediodía o sí hasta mañana a las 20 horas yo no tengo problema porque no esto va a ser el martes la sesión o sea yo me olvidé de unanimidad me olvidé la firma digital todavía y por razones de cuarentena no voy a poder tenerla tampoco en estos días así que no sé señor presidente no y eso yo prohibía proponer que que se tomara como aprobado con los asentimientos que hemos dado y el que quiere incluir porque la verdad que no no están andando bien el sistema y se nos complica bastante pero parece que ya hemos dado la manifestación la conformidad aquí me parece que hay que tener cuidado porque hay un reglamento votado y que tenemos que ser muy cuidadosos de no yo no sé si tengo la autoridad para poder decidir eso por mí está votada por unanimidad y está en otra comisión Pablo ah bueno para mí entonces esto está todos los que puedan firmar firme pero esto va a estar asumido como por unanimidad si es que la legalidad así me lo permite aparte Sole Carrizo tiene que tiene que trabajar el fin de semana en un tema culinario no no la verdad que los otros días quise intentar con este dictamen y no pude ingresar para firmar y quedó así así que ya lo aplicamos para la comisión anterior bueno perfecto perfecto gracias a todos Diana me piden desde la dirección que sea hasta mañana a las 12 horas porque no llegaríamos a corregir la prueba de galera los que puedan firmar hasta mañana a las 12 horas por favor gracias hasta la semana a tener reunión chao 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 Gracias.